Tarde magnífica, pleno sol en la ciudad de Rafaela. Atrás mío se puede apreciar parte de la plaza 25 de mayo. Esta mañana dábamos cuenta de un robo de un camión, de una importante empresa de transporte aquí en la ciudad de Rafaela. Siempre en el plano extraoficial pudimos averiguar que un fletero que hace trabajos para esta empresa estaba transitando a la altura de Escobar, kilómetro 54. Transportaba bicicleta, una importante cantidad de bicicletas. Al costado, a la par, se le puso una camioneta de grandes dimensiones, una especie de Dodge o Ford, muy grande, color blanca, con las luces en su parabrisa, esas luces azules que comúnmente usa la policía. Lo hicieron parar, en el camión iban padre e hijo, ellos creyeron que era la policía. Lo pararon, le preguntaron qué llevaban, le dijeron bicicleta, los hicieron bajar, tanto el padre como el hijo no entendían nada, le volvieron a preguntar qué es lo que pasaba y ahí le dijeron que se quedaran quietos, que era un robo. Lo hicieron subir a otro vehículo y lo abandonaron, lo dejaron felizmente bien, gracias a Dios, sin ningún problema, en Capital Federal. Por supuesto, la carga desapareció y el camión todavía hoy no lo están encontrando, lo están buscando, una importante cantidad de bicicletas, se habla de un monto superior a los 3 millones de pesos.